Vamos Douglas, voy así a mano goleada, a mano goleada ¿Me quieres tronar el pito o qué? Ahí está, vamos, tranquilidad Te va a tronar el pito, esto es como un demonio bueno, me está guiando ¡Hacia el infierno! ¡No! 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 ¡Perro! ¡No! ¡Ay! ¡Me agarré las patas de este degenerado! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy no, no me! ¡Qué heavy metal! Esto es heavy metal, mi hermano ¡Chócalos cinco, choca! ¡Chócalos mi pana! ¡Chócalos! ¿Qué? ¿Querías que te diga? ¡Agarrame! ¿Me quieres ahorcar? ¡Te entrego mi cuello! ¡Ah! No pasa nada, no puedes Porque los fantasmas no entran a este mundo ¡Agarrame, agarrame! ¡Mira, me voy a agarrar! ¡Agarrame la cabecita! Nada, relajado Relajadísimo Se abre la puerta, rico, ahí estás Ah, ¿qué pasó? ¿Ya? ¿Ya te mamaste? ¿Ya sabes que no puedes contra mí? Cuidado aquí con esto, men, no me confío No me confío con este hueco ¡Ah! ¿Ya viste que soy Maluma? ¡Ya viste que soy Maluma, el rey del terror! ¡Vamos! ¡Abrazo el oso! ¡Abrazo el oso! ¡¿Qué pasa?! ¡Abrazame! 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 ¿Qué quieres? ¡Que te saque la cruz! No pasa nada, yo creo que la tengo Bueno, ahora sí ¡Reformate! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Ya! ¡Abrite! ¡Abrite de esta alma! ¡De este ser inocente! ¡Abrazame! ¡Ya vamos! ¡Vamos! 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 ¡En la jeta! ¡Vamos! ¡Ahí, ay, ay! ¡Voy, voy, voy! ¡Viene en la cabecita! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ya! Misión cumplida ¡Cuidado con la espalda! ¡Cuidado con la espalda! ¡Ya! ¡Era el espíritu del patacabra! ¡Ay, la madre! Tranquilos ¡Aberida! ¡Ah, ya! ¡Ah, está lo mío! ¡Está lo mío! ¡Está lo mío! ¡Está lo mío! ¡Está lo mío! ¡Uf! ¡Uy! ¡Salió otro man más alto! ¡Hay otro man ahí! ¡Hay otro man ahí! ¡Lol! ¡Lol! ¿Qué es esta vaina tan satánica? ¿Qué es esta vaina? ¡Toma, gualdita! ¡Toma, gualdita, mi pana! ¿Qué es esa vaina, mil? ¡Mil mejor juego de terror ever! ¡Ever and ever!